El Teatro Teresa Carreño es un importante centro cultural con una rica historia. Ubicada en la avenida Paseo Colón, este teatro ha sido escenario de innumerables presentaciones de ópera, danza y conciertos. Construido en honor a la reconocida pianista venezolana Teresa Carreño. Este teatro es un ícono cultural que ha acogido a artistas nacionales e internacionales a lo largo de los años. Su arquitectura imponente y su importancia histórica lo convierten en un lugar digno de visitar. Te invito a descubrir la majestuosidad del Teatro Teresa Carreño y sumergirte en su legado artístico. ¿Aún no lo conoces? ¡Ven pues!